Tenemos ocho sobres con preguntas para los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. Elegirán tres sobres al azar y tienen un minuto para responder cada pregunta. ¡Vote bien con Blue! ¿Cómo va a impulsar el proyecto de metro o tren ligero para Cali? El proyecto de tren de cercanías, que es un proyecto que se viene estudiando hace muchos años, lo conozco muy bien, porque mi trabajo previo como director de ProPacífico lo acompañé durante tres años y logramos la gestión desde ProPacífico para que el gobierno de Francia y la empresa Sistra, que es la que más trenes ha construido en el mundo, el 50% de los trenes urbanos, hiciera los estudios de prefactividad avanzada. Eso quiere decir que arrancando en enero vamos a iniciar los estudios finales, los estudios de fase 2 y los diseños finales del tren de cercanías, que en su paso por Cali va a funcionar como un metro y va a unir a Cali con Palmira, Jumbo y Jamundí. Y eso va a ayudar a aliviar mucho el tema del tráfico. Pero los estudios los iniciamos, duran dos años máximo los estudios, a finales del 2022, principios del 2023, iniciamos la construcción del tren. ¿Cómo va a descongestionar el sur de la ciudad de Cali? Lo principal, necesitamos soluciones inmediatas. Todo el mundo habla de infraestructura, todo el mundo habla de las obras que necesitamos, evidentemente se necesitan, pero lo primero que necesitamos es devolverle la autoridad y el orden al flujo del tráfico en Cali. Entonces, vamos a tener un secretario de movilidad, tropero, que salga a la calle, que organice los agentes de tránsito, que los agentes de tránsito funcionen como debe ser. Hay muchos buenos, hay otros que no están haciendo su trabajo bien o quizás no cuentan con el apoyo. Y vamos a poner a rodar el tráfico a la antigua, activando la ola verde y tomando medidas, como por ejemplo, que en las horas de mayor congestión no puede haber vehículos con un solo conductor. Vamos a incentivar que las personas compartan carros. A más mediano plazo, vamos a terminar las zonas de infraestructura que necesita el sur. Las obras que ya están en camino, el tercer carril de la vía Jamundí, también las cañas gordas, también vamos a terminar algunas de las mega obras que nunca se terminaron, como la extensión de la Avenida de los Cerros, la vamos a dejar construida hasta la 94 y en diseños finales hasta la 127. ¿Cómo va a ser con los vendedores ambulantes que hoy invaden el espacio público? En Cali hay ventas informales, hay tres tipos de vendedores ambulantes. Los primeros, las personas que en verdad están en el rebusque, que tienen que salir para darle sustento a sus familias y que están en una situación compleja por la falta de empleo. Los segundos, emprendedores que tienen la iniciativa de montar sus emprendimientos, pero desafortunadamente los procesos son tan engorrosos o el acceso al capital tan difícil que no la alogan y arrancan en la calle. Y los terceros son personas que se han vuelto empresarios de vender el espacio público, que muchas veces tienen varios locales que los alquilan y además ahí en algunos casos hay actividades además ilegales como el microtráfico o el tráfico de personas. Pues nosotros lo que vamos a hacer es organizar primero el espacio público, asegurarnos que las personas que están en el rebusque y en cumplimiento con la ley estén bien organizados y dentro de los límites de espacio permitido, mientras se pueden ubicar en un espacio laboral. Los que son emprendedores los vamos a apoyar para que puedan montar sus emprendimientos. Y los que estén en ilegalidades o mercadeando el espacio público, pues ese cuento se acabó.